Buenas tardes, mi nombre es Marta Patricia Duzán, soy profesora aquí del IMEUSPI, del Departamento de Matemáticas, y en esta comunicación voy a hablar sobre un trabajo conjunto con el profesor Antonio de Padua y el profesor Plinio Simón del IMEUSPI. Él le refiere a los estudios de superficie tipo espacio en el espacio de Lorenz-Mikowski R4U y su relación con las soluciones de la ecuación diferencial parcial de Riccati. Básicamente, estos han sido los últimos intereses de pesquisa, procurar por relaciones entre las inmersiones en un espacio lorenciano y soluciones locales de ecuaciones diferenciales parciales en variable complexa, ya sea con parámetros holomórficos o antiholomórficos. En esta comunicación, yo quiero hablar sobre los recientes resultados que tenemos obtido con relación a las soluciones locales de este tipo de ecuación, llamada ecuación de Riccati complexa, donde A y P son funciones holomórficas. Esto indica la derivada de la función BARFI, la derivada complexa. Y vamos a mostrar que las soluciones locales de esta ecuación están directamente relacionadas con las inmersiones conformales en el espacio hiperbólico H3 con vector de curvatura media tipo luz. Nuestra técnica es básicamente factorar la inmersión a través de un cono de luz y parametrizar tales inmersiones a través de tres funciones complexas que denotamos como NU, A y B. Para mostrar nuestra técnica, debo comenzar a lembrar que es su espacio ambiente, es R4, un espacio lorenciano, en nuestro espacio euclidiano es E4, con este producto interno, donde la primera componente es negativa o restos son positivos. Entonces, hacemos la complexificación de ese producto interno para una forma bilinear simétrica sobre C4 y definimos los dos operadores complexos de derivación en C y en C conyugal, dados de esta manera. Entonces, aquí observamos que si tenemos una F, una F de M en C, entonces F es solomórfica, sí, solamente si su derivada de F en la dirección o en el termo de C conyugado es igual a C. Entonces, esas son las funciones llamadas solomórficas. Nuestro primer resultado tiene que ver cuando tomamos una cuádrupla en C4, donde la cuádrupla satisfaz que C con C conyugado es positivo y él es tipo nulo con esta restricción. Si definimos NU de este trayecto A como este cociente también y B como este, entonces nos conseguimos mostrar que nuestro C, nuestra cuádrupla, la podemos escribir como NU veces W de A a B, donde W de A a B es esta expresión compleja. También conseguimos probar o identificar un fragmento normal apropiado para nuestras contas, dado por estos dos vectores L0 y L3 en termos de A y B, y ellos forman una base de complemento ortogonal de un plano o de plano tipo espacio. Ellos son vectores tipo luz y su producto interno es igual a esta expresión. Entonces, ese va a ser nuestro fragmento normal para nuestras contas. ¿Qué entendemos como una superficie conformal en R4-1? En toda una superficie es un par, conformal en R4-1, es un par donde M es un subconjunto abierto de plano complexo conexo, simplemente conexo, y F de M en R4-1 es una inmersión que satisface estas dos condiciones. Aquí estamos indicando que la derivada complexa es nula y este producto interno me da positivo. En particular, esto está indicando que localmente nos estamos trabajando de facto con coordenadas isotérmicas o conformales. Entonces, esa es la definición de superficie conformal. Para este tipo de superficie, notemos lo siguiente, que su derivada, asumiendo que su derivada es escrita de esta manera, entonces la condición de compatibilidad es que esta derivada, F de ω, ω conyugado, sea un vector tipo real, o sea K en R4-1. Eso significa, en términos de ecuaciones diferenciales, que A y B deben satisfacer estas dos condiciones llamadas de 3. Além de eso, no sabemos o identificamos que el factor de integración en U satisface esta ecuación diferencial, la 4, donde envuelve la derivada en ω baja para la función log de U. En forma recíproca, de volta, nos tenemos una representación de Ballestras para las inmersiones, en particular si A y B son dos funciones de M en Z, tal vez que satisfacen esta condición, y las condiciones de compatibilidad, o sea, esta condición 9 y NU satisfacen la condición 4. Entonces, para la F escrita de esta manera, P0 más dos veces la parte real de esta integral, nos mostramos que esta F es de facto una inmersión conformal en el espacio R4-1 con la derivada complexa de F de ω dada de este yeto. Entonces, tenemos una representación de Ballestras para nuestras inmersiones. Posteriormente, como tenemos que factorizar, o nos queremos factorizar a través del cone de luz, entonces, lembramos, o cone de luz, pues vamos, son el conjunto de vectores en eje 4-1 que satisfacen esta condición, y cuya primera coordenada es positiva. Entonces, nos vamos a factorar a través del cone de luz futuro dirigido. En particular, si tenemos una función suave lambda positiva, que cae en los valores reales, y una X en variable cae en los valores en los complejos, una función suave, y F siendo lambda L de X una aplicación suave, donde L de X es dada por esta expresión, entonces, nos vemos que MF es una inmersión conformal en el cone, si solamente si la función X es una función holomórfica. Entonces, ya estamos factorando a través del cone y asumiendo que X es una función holomórfica. En tal caso, entonces, podemos identificar explícitamente quiénes son los parámetros new A y B asociados a su inmersión, son de este jeito, y por tanto, nuestra derivada complexa la puedo escribir de esta manera. Explícitamente, tenemos identificado quiénes son los parámetros para este tipo de inmersión. Ahora, con relación al vector de curvatura media, haciendo algunas contas, nos vemos que el vector, puedo escribirla de esta manera, donde esta derivada F de W o F de omega, omega conyugado, es de esta forma, parece de esta forma, podemos escribirla como de esa combinación, donde L0 y L3 son los a base, no normal, fibrado normal. Entonces, ese vector, de vector de curvatura media es tipo luz, si solamente si esta derivada es cero, y esta no, la B de omega baja no. Eso significa que si solamente si este es un vector de curvatura media tipo luz, si O A es holomórfico y B no es holomórfico. Entonces, para ese tipo de vectores, nos tenemos, ahora sí, la cómo construir inmersiones en H3, es un espacio hiperbólico, a través de lo anterior, el teorema es para lo siguiente, que si tenemos dos inmersiones, conforme hay dentro del cone, dados por nuestras formas, F igual a E, lambda, L avaliado en X, y Y igual a Rho, L avaliado en yx, donde x y x son holomórficas, y los parámetros asociados para las dos inmersiones, son iguais, parámetros A son iguais, y lambda Rho satisface esta ecuación, ¿no? Entonces, la media entre las dos inmersiones, F y Y, dado de esta manera, me va a dar una inmersión conformal en el espacio hiperbólico con vector de curvatura media. Entonces, esta condición 5 es súper importante, porque es la condición necesaria con la cual yo voy a poder construir mis inmersiones en el espacio hiperbólico. ¿Tá? ¿Cuál es la relación ahora con la ecuación de Riccati? Entonces, ahora si vos se pensa, o coloca como hipótesis, H siendo M de E en 4, una inmersión conformal, que cae, obviamente, ahora asumimos que cae en H3, con esta condición, que es su derivada complexa, dada de esta manera, con ciertas restricciones. Si mi función A es una función holomórfica, entonces nos probamos que los dos parámetros A y B, deben satisfacer esta ecuación, ecuación diferencial, esta ecuación 6. Aquí derivada de B, da ómega y después deriva en relación a ómega conyugada. En particular, si nos mudamos la variable, llamamos barfi igual a 1 sobre B conyugado, en esta ecuación 6, entonces llegamos a un modelo de ecuación de Riccati, dada por fi de ómega dividido fi menos al cuadrado igual a P, donde A y P son funciones holomórficas. En todas las palabras, nos hemos observado o probado que la inmersión conformal de M en H3, con estas condiciones, satisface una ecuación de Riccati de esta manera. Análogamente uno piensa ahora, ah, voy, ahora si vos se ten solución de esta ecuación de Riccati, ¿será que vos se consigue construir inmersiones en el espacio hiperbólico? Sí, la respuesta es sí. Esa respuesta ven dada a través de este siguiente lema, que si tenemos dos soluciones distintas holomórficas de esa ecuación de Riccati-Seche, nuestra ecuación aquí, ¿está? Esa condición con la cual podemos construir nuestra inmersión en el espacio hiperbólico. Eso nos permite construir un monte de ejemplos. En particular, voy a mostrar aquí rápidamente, para esta ecuación parcial de Riccati en particular, o mi O A es IE a la ómega y mi O P es este. Entonces, nos observamos que la función X igual a exponencial de ómega, y X igual a menos la exponencial, son dos soluciones distintas de esa ecuación de Riccati, y a través del lema anterior podemos identificar los lambda y ro apropiados, que serían de este jeito, que podemos escribir en función de U y B, ¿está? Y construir nuestras dos inmersiones en Ocone, dadas por F y por Y, donde van envolvidas las funciones lambda y chis, ¿eh? Y ro y y xilo. Entonces, con base en eso, ya sabemos que las ecuaciones 5 son satisfeitas, por tanto, haciendo la media, entre las funciones F y Y, construimos nuestra inmersión en H3, dadas de esta manera, envolviendo cosenos hiperbólicos, senos hiperbólicos, senos y cosenos, ¿está? T en vector de curvatura media tipo luz. En particular, nos conseguimos crear nuevas soluciones para la misma ecuación de Riccati y esta, por ejemplo, esta phi, dada por esta expresión, corresponde a una nueva solución de la ecuación de Riccati asociada a esta inmersión en H3. En particular, también vemos que la curvatura gaussiana de esa inmersión es negativa dada por esta expresión. Entonces, la conclusión de este ejemplo es que las soluciones de este tipo de ecuación de Riccati están relacionadas con las catenoides asociados, como descritos aquí. Finalmente, tenemos el teorema el cual caracteriza las inmersiones conformales de A y B satisfaciendo la ecuación de Riccati-Seche con A holomórfica. Entonces, tenemos una inmersión en R4U donde A y B satisfacen la ecuación de Riccati con A holomórfica en todo un vector de curvatura media siempre en uno en todos los puntos y va a existir una inmersión de M en H3 con vector de curvatura media tipo luz y cuyos parámetros coinciden. Las dos inmersiones van a coincidir ni U, A y B van a ser iguales. Finalmente, nos conseguimos probar que las dos superficies de facto son congruentes una por la otra a través de un vector de traslación. Entonces, estamos caracterizando inmersiones cuyos A y B satisfacen la ecuación de Riccati. Bueno, nuestras referencias principales fueron como base los dos artículos de Hoffman a Hoffman de 1980 y 1983 ¿no? Y nuestros resultados que yo falei aquí ya fueron publicados en No Lineal Analysis Journal este año 2021 ¿no? En el volumen 206. Agradezo su atención y espero a ustedes en la sesión de preguntas. Muchas gracias. 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 Gracias.